Frederick Gowry nació en Bloomington, Illinois en 1865 y murió en 1947 en Nueva York. Es considerado uno de los más grandes tipógrafos estadounidenses ya que creó más de 100 tipografías nuevas. Gowry nació justo al final de la Guerra Civil de los Estados Unidos, luego vivió tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial. También fue ficha importante en la expansión del movimiento de artes y oficios en Norteamérica. Siguiendo los pasos e influencias de William Morris en Inglaterra, Gowry buscó constantemente priorizar el trabajo manual y alejarse un poco de la producción industrial tan influyente de esta época. Debido a esto, Gowry decidió crear su propia casa de fundición, donde él mismo cobrotaba, grababa y fundía a los tipos, y donde podía explorar técnicas análogas. Aquí empezó a imprimir y editar revistas como Chapbook. En 1903 funda Village Press. Sin embargo, en un primer incendio todo se destruyó. Tras los conflictos mundiales de esta época, Gowry decidió no volverla a abrir y dedicarse al trabajo teórico. Transcurrida la Primera Guerra Mundial, el diseñador ya había creado más de 40 tipografías nuevas. Con la guerra finalizada, Gowry quiso reabrir Village Press, esta vez en Nueva York. Sin embargo, en 1925 esta volvió a incendiarse. Contemporáneo a movimientos sociales europeos como la creación de la Bauhaus y el constructivismo social, En Estados Unidos surgió una generación de tipógrafos que quería restablecer la imprenta americana. Entre ellos estaban William Madison Twiggins y Bruce Rogers, junto a Gowry. Lynn Boyd-Benton fue clave para el éxito del tipógrafo, ya que creó una cortadora de matrices o grabadora pantográfica. Esto significó la industrialización del proceso de producción de tipos metálicos y permitió el corte de matrices de dibujos ampliados. Con este avance se dice que se creó la diferencia entre una persona técnica y un diseñador como tal. Dentro del trabajo destacado encontramos la tipografía Cooper Plate Gothic. Gowry creó esta tipografía en 1901 para el American Type Founders & Co. Específicamente para ser usada en papelería y comerciales impresos de la fundidora, por lo cual la familia solo contiene letras mayúsculas. Esta tiene pequeños glifos cerifados que acentúan los extremos de los trazos verticales y horizontales, que se dice que provienen de influencias de los trazos de la talla en piedra romana. Por otro lado está la famosa Gowry Gold Style. Se trata de una romana antigua cerifada de 1915, que se convierte en uno de los referentes clásicos de la tipografía americana de mitad del siglo XX. Tras la creación de la tipografía Cooper Black, su gran popularidad la lanzó en Monotype y la American Type Founders & Co. pidió a Gowry crear diferentes pesos para la Gowry Old Style. Se caracteriza por el punto de la J y de la I, el cual es hecho en forma de diamante, al igual que los puntos dentro de los símbolos de puntuación. Se caracteriza también por la oreja hacia arriba de la G y los remates en la base de letras como la E y la L. Esta letra con sus variaciones fue usada para texto de corrido, pero más que todo en sus versiones más negras para publicidad y se dice que para empaques, al igual que las otras creaciones. Finalmente, Gowry hizo una recopilación de su trabajo junto a críticas y estudios varios en diferentes libros, como en The Alphabet and Elements of Lettering y en el libro Gowry's Type Designs. Tras dar cátedra por algunos años en la Universidad de Siracusa, Gowry decidió retirarse del mundo laboral y unos años después, en 1947, justo acabada la Segunda Guerra Mundial, muere en Nueva York.